No sé, no sé, no sé, yo no sé Qué pasó que ya no estás más a mi lado He debido cometer algún error Que tu joven corazón habrá calado Y sin querer te perdí Y no estoy desesperado Te perdí y no sé nada de mí Te perdí y no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto A vivir Te perdí y no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Y al perderte me perdí Y al perderte me perdí y no estoy acostumbrado Y al perderte me perdí y no estoy acostumbrado